También tienes información importante del incendio dentro de un restaurante, en un centro comercial allá en Zapopan. Efectivamente, fíjate que fue un fin de semana bastante de miedo para todos los que visitaron una plaza comercial que se encuentra ubicada sobre la avenida Patria, entre la avenida Américas y la avenida Vila Camacho. Y es que hay un restaurante de comida china, pues con un flamazo comenzó a incendiarse y tuvieron las autoridades de la misma plaza de este centro comercial que evacuara al menos 100 personas que se encontraban en este lugar. Es el tercer nivel. Los bajaron y los sacaron de la plaza para evitar una tragedia. Afortunadamente, gracias tanto a la respuesta rápida de las autoridades de la plaza como de los bomberos de Zapopan, pues lograron controlar este incendio sin que dejara daños severos tanto a las instalaciones del centro comercial, pero sobre todo a alguna persona lesionada. Eso sí, ahorita se encuentra este local cerrado y las autoridades se están monitoreando para evitar que esto se repita en los demás locales que se encuentran en el área de comida de este centro comercial ahí en Zapopan, Irán. Pues afortunadamente no hubo pérdidas humanas ni tampoco heridos. Afortunadamente, mi querido Kevin...